Hola que tal señores, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Perfumes for All, el día de hoy les traigo una reseña bastante especial una comparación más de Freche y es que lo ha hecho nuevamente, tenemos a Herbapura en la casa ¿Será cierto esto? Quédate para averiguar Bueno es que literalmente no es así, ya vieron todos la miniatura del video no hay Herbapura en Freche pero si lo que hay es Amberwood Gold Edition de Al Jaramay una fragancia que le emula bastante bien y es que yo me pregunto ¿por qué sacar esta fragancia y no la inspiración de Herbapura? pues bueno es algo que solo Freche entiende, marketing, mercadotecnia, llámalo como quieras pero es una fragancia que se acerca bastante es que si nos vamos a las notas de esta fragancia contiene bergamota y notas verdes en la salida en el corazón tiene notas dulces afrutadas incluyendo el melón, la piña y luego también un toque ambarado en la base por último declara almizcle, vainilla y notas amaderadas y si prácticamente estamos ante un clon de Herbapura bastante concreto, muy unisex y que también es bastante sexy, vamos a atomizarlo de este lado y si una salida sumamente espectacular, una calidad pues justa pero a la vez creo que por su precio va bastante bien una fragancia que si te lo puedo escribir es entre cítrico, un toquecito nada más verde y un cóctel de frutas muy tutti frutti en serio es una mezcolanza de frutas muy agradable, muy placentera, unisex y a la vez como te dije sensual, provocativa y muy densa y en el fondo vamos a encontrar una vainilla pues bastante equilibrada no como varar a quien que está muy pero muy concentrada aquí encontramos algo más equilibrado, algo más para el uso diario y con una sensación bastante sensual y como lo dije, unisex, esto lo puede portar tanto hombres como mujeres y va estupendo pero aquí cuando nos preguntamos Freiche hará el mismo trabajo que esta fragancia pues bueno, vamos a atomizar la de Freiche nuevo lanzamiento de Freiche, vamos a darle y te puedo decir wow son de estas veces que dices Freiche, ¿por qué lo haces? ¿por qué después de que yo gasté tanta pasta decides sacar un clon bastante bueno una inspiración bastante buena en serio es que esto para mí en la salida no tanto porque esta tiene una evolución que te digo, tiene estas notas verdes con los cítricos que rápidamente van cambiando hasta este tono frutal herbapuresco o ya llámelo como quieras Varara King, lo que tú quieras con este tono avainillado y acá encontramos todo de golpe la sensación cítrica, las frutas, la vainilla pero es que el parecido es excelso realmente quedo impresionado con la calidad realmente la de Freiche se siente de muy buena calidad y es que las dos dan un gatazo muy cercano a lo que es herbapura de Serjof una fragancia que cuesta hasta 7 mil pesos realmente se volaron la barda es una inspiración muy bien hecha la verdad, enhorabuena y una duración también envidiable la de Freiche y pues esta ni se diga verdad y que vamos a encontrar aquí como ya te lo mencioné pues un cóctel de frutas con un fondo avainillado bastante sexy bastante atrapante, unisex de estas fragancias que no pasan desapercibidas y es que a pesar de que a lo mejor tuvo mucho hype toda esta onda de Varara King y todo lo que tú quieras sigue siendo estupenda es una fragancia infalible para uso diario o para ocasiones de fiestas o nocturnas es realmente sorprendente la verdad es que Freiche se ha volado la barda en hacer esta inspiración como ya te lo dije no encuentro muchas diferencias en la proyección realmente es imposible que llegases a detectar cuál es una y de otra la verdad aquí se sacaron un 10 100% recomendable esta Al Haramain Amberwood Gold Edition de Freiche ya no vale la pena comprar la original existiendo pues esta de Freiche y hablo de la versión de esta Al Haramain realmente estoy sorprendido si a ti te gustan las fragancias afrutadas atrapantes o inclusive si te gusta mucho herba pura ya no busques más tenemos una fragancia sumamente económica desde los 100 pesos mexicanos que se puede parecer muchísimo sobre todo en la proyección y en la Estela realmente inclusive si las pongo a comparación mano a mano es que no no logro distinguirlas mucho si acaso esta se siente un poquito más concentrada la original pero es que realmente no veredicto final se parecen estas dos pues la verdad es que sí son prácticamente la misma fragancia te digo a lo mejor está un poquito más concentrada pero realmente no encuentro muchas diferencias y en esta la improyección es casi imposible yo diría que imposible detectar cuál es la original y cuál es la de Frechet 10 de 10 para esta inspiración de Frechet Amberwood Gold Edition de Al Jaramay bueno gente me gustaría saber qué opinan de estas dos fragancias las tienen las han comparado déjenme todo en la parte de los comentarios yo los voy a estar leyendo nos vemos al próximo video chao chao chao